Una interesante investigación en psicología demostraba que la mayoría de las monjas y de los monaguillos en su etapa de formación pasaban muchos años de su vida conviviendo y viviendo los hombres solamente con hombres y las mujeres solamente con mujeres. Por eso es que las instituciones religiosas de esta índole de formación eran grandes generadoras de lesbianas y de gays. Por eso no es nada extraño que una institución como la Iglesia sea en realidad una de las mayores defensoras de gays y lesbianas aunque parezca lo contrario. Funciona como muchas máscaras que en psicología se estudian por eso es que hay un feminismo tan religioso que quiere obligar a la gente a ser trola prácticamente quiere obligar a que la gente no sea ni practique la heterosexualidad. El marxismo durante mucho tiempo ha pronosticado que la religión es el opio de los pueblos incluía dentro del marco de la religión como opio de los pueblos no solamente a cultos religiosos sino a fanatismos sexistas como por ejemplo al feminismo. Una vertiente interesante del marxismo que fue bastante exitosa por cierto no tenía entre sus filas una constante propaganda sobre que los hombres se pongan tetas y se den inyecciones de avión en el ojete en las nalgas y tampoco hacía publicidad constante y continua de que la gente debería tener determinadas inclinaciones sexuales porque si no no podría pertenecer a una ideología política cosa que ahora sí ocurre. Por ejemplo, en la actualidad se otorga el premio Inclusión y Tolerancia Democrática a quienes intenten estigmatizar la heterosexualidad y proscribirla. Por eso es que programas como Forzaré a tu hijo a ser trolo desde chiquito o Haré que tu nene se ponga tetas e inyecciones de avión en el orto se convirtieron en programas inclusivos y democráticos como por ejemplo Haré que toda tu familia esté llena de trolos a la fuerza, les guste o no se convirtió en un programa con el premio a la democracia y a la libertad de elección y a la inclusión y solamente una mujer puede hablar de cosas de varones como la sexualidad privada de los hombres es otro programa muy importante y relevante que discute además si está bien que un hombre pueda hacer o no un programa sobre feminismo pero no discute la cuestión opuesta y valga la ironía Bueno, cuando no se puede hablar de enfrentar a la derecha sí se puede hablar de qué interesante que es estar todo el día y toda la tarde y toda la noche tratando de convencer a la gente de que se vuelva trola aunque a uno no le guste ser trolo porque supuestamente esa batalla perdida con Bolsonaro acá probablemente instale a Videla así que se ve que las izquierdas van por más conquistas sociales bueno, les deseo suerte muchachos y muchachas locos y locas suerte con eso a mí no me van a convencer de volverme trolo ni traba pero les deseo lo mejor mucha suerte, que les vaya bien ¡Gracias! Gracias.